Hay muchas preguntas que quisiera hacerte Pero enmudezco, suspiro y te alabo A veces quisiera preguntar hasta cuándo Serán mis lágrimas mi pan De día y de noche, más prefiero callar Decir amén Prefiero callar, no preguntar ¿Por qué o cuándo prefiero elevar mi mente a ti? Unirme a los santos, junto a los ángeles Tu nombre adorar Prefiero callar, no preguntar ¿Por qué o cuándo prefiero elevar mi mente a ti? Unirme a los santos, junto a los ángeles Tu nombre adorar La madrugada Se torna más negra Antes de brillar el alba Más no sé por qué Tampoco entiendo Tantos sufrimientos Para ser un poco feliz Preguntar quisiera Preguntar quisiera Más prefiero callar Decir amén Prefiero callar, no preguntar ¿Por qué o cuándo? Prefiero elevar Prefiero elevar mi mente a ti Unirme a los santos, junto a los ángeles Tu nombre adorar Prefiero callar, no preguntar ¿Por qué o cuándo? Prefiero elevar Mi mente a ti Unirme a los santos, junto a los ángeles Tu nombre adorar Prefiero callar, no preguntar ¿Por qué o cuándo? Prefiero elevar mi mente a ti Unirme a los santos, junto a los ángeles Tu nombre adorar ¿Por qué o cuándo? ¿Por qué o cuándo? Prefiero elevar mi mente a ti